El césped quedó así, quedó liquidado. Bueno, recordemos lo siguiente, porque esto era el gran punto. Las elecciones originalmente se iban a hacer el 4 de diciembre. Por todo lo que ya sabemos, las apelaciones, la justicia, la intervención del padrón, bueno, todo se postergó casi 15 días más. Entonces eso quedó ahí. Claro, no lo sacaron, y ese pasto no lo regaron. No se regó, no le llegó el sol. Bueno, se marca con el metal, con el peso. Había mesas, había sillas, había de todo, además de los techos. Cuando levantaron todo eso, se encontraron que, bueno, la bombonera está así. Bueno, menos mal que estamos en receso ahora, porque no hay que jugar. Claro, es imposible ese campo de juego. ¿Hay un trabajo para recuperarlo? Y tiene que haberlo, obligatoriamente. El campeonato empieza a fin de enero, la Copa de la Liga. Después empiezan los torneos internacionales, Boca está en la sudamericana, o sea que no hay mucho margen, después tenés 15 días hasta el comienzo de la sudamericana. Ni que hablar que después empieza la Copa Argentina, esa es otra historia, pero bueno, Boca sale de su casa para esas ocasiones, como todos los demás equipos. Pero ahí quedó, y así quedó, lamentablemente la bombonera, después del tema de las elecciones. No muy distinto al Monumental después de 300 conciertos, ¿no? Sí, claro. Más o menos, más o menos. Pero bueno, hay una dinámica distinta porque el césped de Monumental tiene otro tratamiento. Además, las carpas acá hicieron que se suspendieran muchas actividades sociales. Por ejemplo, las visitas a la cancha no se podían hacer. Y no. O sea, todos los que llegaban ahí decían, no, hasta que no saquen las carpas no se puede. Y bueno. Bueno, así quedó el césped de la cancha de Boca. A recuperarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!